Hola, hola y hola Estoy grabando en una habitación que no es una habitación y no me siento cómoda Es como... No son mis cosas Me siento incómoda El video de hoy es Mi rutina del cabello graso Tengo el cabello graso, extremadamente graso Si te gusta ver este tipo de videos Vamos a seguir viendo mi rutina por si te ayuda de algo Intento lavarme el cabello siempre por las mañanas Ya que por las noches esas glándulas sebáceas están muy abiertas Lavártelo por las noches va a ser catástrofe total Primero empiezo mojándomelo con agua Jamás te laves el cabello graso con agua caliente Porque hace que tu cuero cabelludo se estrese No llamémoslo de esa manera Crea muchísimo más grasa Después de remojármelo un rato Tampoco puedes estar debajo del agua muchísimo tiempo Yo me lo lavo con este shampoo Que es Fructis De Fructis Y me va genial Este es el tercer shampoo para cabello graso Que pruebo Y me va genial También probé antes la H&S Anticaspa para cabello graso Que también me iba genial Porque tenía también un poquito de caspa Ahora ya no tengo nada Y también probé el que está al lado Que es shampoo para... O sea es el mismo Pero tiene también acondicionador Es un 3 en 1 Graso, acondicionador y anticaspa Me hizo muchísimo daño Porque me lo lavé una semana Y en esa misma semana Yo tenía el cabello super graso siempre Y me salió caspa muchísimo Tenía el pelo muy sucio Siempre me lo suelo lavar solo una vez Y me lo lavo con poca cantidad No mucha ni exagerada Me lo pongo en el cuero cabelludo Y empiezo a masajear Jamás te lo laves con las uñas Me lo lavo suavecillo Como hacerme masajes por la cabeza Y después de lavármelo Aconsejo actuar mínimo un minuto Para cabellos grasos Y yo siempre me lo dejo actuar Dos minutos Luego a la hora de enjuagar Me lo enjuago también con agua tibia Y a la hora de terminar El último toque Como me lo lavo con agua muy muy fría Helada Entonces me lo lavo boca abajo Eso le da un toque final de brillo De relajación al cabello Y el agua fría le hace muy muy bien A un cabello graso Por lo menos a mi me va genial Cuando me voy a secar el pelo No me gusta secármelo Revolviendo todo el cabello por todos lados Me encanta secármelo a toquecitos Con muchísimo cuidado Porque el cabello graso es muy delicado A la hora de que si tu haces con brusquedad Lo lavas con brusquedad Lo secas con brusquedad Las glándulas sebáceas se abren A la hora de secártelo En invierno yo siempre me lo seco Pero me lo seco con aire frío Si tengo que secarme con agua Aire caliente Me seco nada más que las puntas Y lo de arriba con aire frío Aire caliente ya digo yo El calor es muy malo para el cabello graso Intento cepillártelo con peines Con las puntas muy abiertas Ya sea de plástico o de madera Y me lo empiezo a peinar Desde puntas para arriba Y con muchísimo cuidado Y con muchísima tranquilidad Mucha presión en el cabello Moños altos Trenzas Cosas muy ajustadas Maltratarlo con el cepillo o el peine Hace muchísimo daño al cabello Yo me lo lavo un día sí Un día no Un día sí Estoy intentando que mi cabello Se adecue a un día sí Dos días no Un día sí Porque lavarse el cabello muy seguido Es malo Y el día que no me lo lavo Suele estar sucio Por lo menos Es la empiezo de las raíces Lo demás no Y lo que hago es usar Este champú en seco Que en serio Me encanta Es como me ha dado la vida Y encima es para cabellos grasos Y me encanta este champú Me lo he hecho Me lo disperso por solo las raíces Y me lo lavo como un champú Me hago masajes suaves Y ya lo hago cepillo Y a mí por lo menos No me deja mancha Tu pelo queda brillante Sedoso Y Y esta es mi rutina No hago mucho más allá del normal Entonces Espero que te haya gustado muchísimo Muchísimo el vídeo Que le des manita Amputada Que te suscribas aquí abajo a mi canal Si no estás aún suscrito Y nos vemos El próximo domingo ¡Chao!